Es la silueta de su cuervo Es su instinto animal Que me seduce hasta los huesos Y quiero ver un poco más Ya estamos aquí Tengo algo para ti Esta noche no vas a olvidarla Entrégate, sé que quieres Y déjame ver lo que tienes Yo quiero entrar un poco más en ti En la locura de sus besos